¿Qué pasa primones? Soy Wynhaven y estamos aquí en Overwatch y como veis en el título voy a enseñaros como mejorar con Widowmaker o al menos lo que yo hago personalmente, lo primero de todo será deciros como la tengo configurada a Widowmaker así que para eso nos vamos a opciones, controles y aquí escogemos a Widowmaker como veis tengo 5,20 de sensibilidad para todos los héroes, uso el punto verde y luego aquí tenemos dos opciones muy interesantes, la primera es la sensibilidad para cuando metes el zoom yo lo tengo en un 33% que eso quiere decir que cuando apunte, que cuando mete al zoom me bajará la sensibilidad a un tercio por ejemplo yo lo tengo a 5,20 pues cuando apunte me bajará la sensibilidad a un tercio que sería 1,7 y si por ejemplo pues me lo pongo al 50% me bajaría la sensibilidad a la mitad que sería 2,6 yo lo tengo un 33% porque es como a mi me gusta y luego tenemos la sensibilidad del gancho que ahora os explicaré lo que es, creo que por defecto viene al 100% entonces si lo tenemos al máximo lo que el juego hace es que te envía el gancho donde él cree que quieres enviarlo por ejemplo imaginemos que quiero meter el gancho en esta columna de aquí y el juego te dice oye, ¿seguro que no querías venir al puente? y te dice el juego, que no, que quiero ir a la puta columna y el juego te dice, no, no, te vas a venir al puente, entonces lo que haces es que te lo cambias te bajas un poco la sensibilidad para que te mande exactamente donde estás apuntando o cerca de donde estás apuntando, yo no me lo pongo al mínimo porque tienes que apuntar muy exacto y muchas veces no te compensa porque muchas de las veces que usas el gancho te está persiguiendo un gunstone te van a matar o lo que sea, entonces te interesa apuntar rápido para poder irte y poder meter el gancho o sea, si quiero meter el gancho en este puente de aquí y lo tengo al mínimo y apunto aquí por ejemplo pues me lo va a mandar a la pared sí o sí, entonces no me importa que el juego me corrija un poco y me lo envía al puente porque nunca está de más, entonces repito, esto es lo que yo uso para nada es lo que tenéis que usar, tenéis que usar como estéis más cómodos, os guste más y como matéis más así que ahora sí que sí, vamos ya a la chicha, vamos para allá y ya estamos en el menú, en la parte de arcade, creo que fue hace un par de meses que añadieron las partidas personalizadas que es esto de aquí a la derecha, así que le daremos a buscar partida y en el buscador pondremos widow, a ver que nos sale pues solo tenemos dos servidores y entraremos en este de aquí arriba que es el modo de juego que a mí me gusta, que es escaramuza también sí suele jugar bastante eliminación, pero a mí me gusta el de escaramuza que es de ir bastante más a saco y en el caso de que no encontréis ningún servidor que os guste o no haya ninguno también podréis crear vuestra partida propia, dándole aquí a crear partida y al final del vídeo os explicaré todas las opciones que tenéis que cambiar porque son muchísimas, así que vamos a entrar al que he dicho antes y cuando se llene un poco, pues mataremos un par de widows vale, pues ya estamos dentro, al final me he creado mi propio servidor porque el otro se ha vaciado y demás y mucha gente se preguntará que tiene de especial este tipo de servidores y lo primero que como veis, tanto la mina como el ulti están desactivados un segundo vale, primera baja y aparte, la SMG, o sea la metalleta como el ataque a melee están desactivados solo puedo disparar cuando estoy apuntando vente aquí, vente aquí cabroncete no te muevas que cabrón y el cooldown del gancho está en 3 segundos para que puedas hacer tus flipadas del jumpshot como por ejemplo esta de aquí ole, que bonito me ha quedado vamos a ver que más hay por aquí nice shot a decirle thank you y lo que más me gusta de este tipo de servidores es que aparte de disparar a la cabeza y mejorar la puntería y demás también te hace mejorar tu movimiento porque por ejemplo, uno contra uno con esta widow pues él lo que hace es hacer que no le pueda dar y yo también moviéndome de izquierda a derecha saltando, agachando, agachándome oh, me ha matado el otro entonces digamos que matas dos pájaros de un tiro mejoras tu puntería, haces que apuntes mejor y aparte mejoras tu movimiento y haces que seas más difícil de matar para las otras widows vale, vente para acá se ha sido mocha, se ha sido de todo el mundo que no sé si lo he dicho antes y creo que sí lo he dicho que solo puedes matar de disparo a la cabeza por lo tanto si doy un disparo al pecho en las piernas o lo que sea pues no me cuenta absolutamente para nada es como si no lo hubiese es como si no lo hubiese dado llevo un rato jugando esperando a que se llenase un poco el servidor y como veis abajo a la derecha tengo una precisión del 30% lo cual está bastante bien siempre intento acabar con un más del 20% asómate, asómate, asómate vale ¿quién me está disparando este de aquí arriba? ¡ay! me mata el otro vale, pues al final he conseguido llenar el servidor somos 6 contra 5 así que de puta madre y ahora veréis lo frenéticas que suelen ser estas partidas con todo petado de widows vais a tener disparos 24-7 mira como flanqueo aquí es que se ha dado una widow aquí está madre mía deja de moverte esto es lo que decía antes de de estrafear de moverse de izquierda a derecha que es importante también que que no te den vaya hostia se ha llevado ese ¿tenemos alguna widow por nuestro respawn? creo que no perdonad si hablo poco pero este tipo de servidores realmente drenan toda mi concentración porque es bastante difícil es bastante no es muy difícil tener una buena precisión con widow aparte que es un héroe que me falta me falta practicar me falta practicar con él boom jumpshot doble triple no he fallado mierda hombre la verdad que la triple me hubiese quedado bastante bonita ay me lo quitan bueno realmente tampoco sé si le hubiese si le hubiese dado para que vamos a engañarnos uff vale creo que aquí poco jumpshot voy a hacer me acabo de comer todo el tejado asoma un poquete por aquí hay una widow uh le están disparando creo que le estamos disparando como tres de nosotros ven creo que por aquí hay otra no a ver que vemos por aquí bueno esto prácticamente ya es un respawn hacer respawn no mola nada siempre pues es divertido pues que salgan un poco y demás porque si tiene más margen de maniobra de moverse y tal es un poco más más justo digamos que cabrón lo está haciendo bien creo que me va uff iba a decir uff iba a decir que creo que me iba a humillar no pues mira me ha humillado me ha humillado este de aquí bueno racha de 6 y puntería de 25 hostias madre mía que puto susto me acaba de dar bueno lo de quedarse lo de quedarse quieto en un servidor de estos no es la mejor idea del mundo uh pues nada me he hecho una cuádruple juraría ah bueno y algo que se me ha olvidado decir es que he puesto que la munición sea infinita para que no tengas que que recargar ni nada no sé a mi a mi me mola así pero bueno ahora después cuando acabe de jugar esto os enseñaré como configurarlo para que hagáis vosotros vosotros mismos los servidores hacer esto no sé si es buena idea pero lo voy a hacer uh pues sí parece que ha sido buena idea hacer este tipo de de disparos es algo que te sientes bastante no voy a decir realizado pero sí que te hacen bastante ilusión dar a la cabeza este tipo de de disparos porque no sé que queda bonito ¿no? queda bonito y te hace sentir pues que que has disparado bastante bien y eso hacer este tipo de cosas con un héroe como Widowmaker pues siempre siempre mola a ver si repetimos no ya una vez suficiente uff tengo un poco al lado como veis las partidas son super frenéticas como he dicho siempre tienes disparos siempre tienes de quien esconderte siempre tienes a dos Widows disparándote y yo creo que es la mejor forma de de aprender tienes que esquivar y tienes que y tienes que dar y aparte siempre tienes mucha presión tanto de una como de dos como a veces de tres y cuatro Widows entonces hace que tu concentración tenga que ser la máxima madre mía es que yo ya no sé ni lo que digo gente porque entre que tengo seis Widows disparándome estoy intentando hacer un vídeo decente me está costando bastante así que si perdonadme si estoy diciendo cosas que no tienen mucho sentido o estoy haciendo frases inacabadas uff bueno voy primero tengo más de 20% de puntería que siempre es mi objetivo cuando juego este tipo de servidores así que me haré un par de vidas más y lo voy a dejar por todo lo alto lo voy a dejar en oro de daño y con más de un 20% antes de que se me acabe toda la energía y y se me vaya la mierda la puntería vamos a subirnos aquí arriba hopale lo de quedarte quieto no es buena idea uff combates tan cuerpo a cuerpo uuuuh triple vale va a ver que hay por aquí ole vale vamos a dejar que salgan un poco que ahora tenemos nosotros el control lo han tenido ellos durante bastante rato y ahora parece que uy ole jumpshot va que estoy on que estoy on on fire hay sin ser algún jumpshot jumpshot madre mía es algo que se me da fatal eh de widow pero fatal 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 vale mato a este muérete no le estoy dando estoy choqueando vale uff otro triple vamos a ese tengo que matarlo a ese tengo que matarlo sea como sea ole ole no mierda uff vale pues a la que me maten lo voy a dejar oh me lo han quitado asoma no se que me da que voy a palmar no 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 me niego racha de 14 asesinatos pues muy bien ostias creo que este es mis mejores rachas con con widow en un servidor es de de solo widow no 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 una más y ya me me voy a dormir porque se me está haciendo realmente tarde es mucho más tarde de lo que realmente pensáis y de lo que voy a admitir así que hay que acabar vale 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 ya si muero puedo acabar la partida tranquila no tranquila tranquilo con esta triple y mi widow ya puedo acabar tranquila también oh me he comido esto no divide al cabrón no he muerto pues nada a ver como acabamos 48 eliminaciones 10.000 de daño y 26% de precisión así que ahora voy a explicaros como hacer el servidor para la gente que no lo sepa así que vamos a ello estamos otra vez en el menú arcade y para crear vuestro servidor tenéis que darle aquí a crear partida lo primero de todo lo más importante es que pongáis la partida para todos para que los guiris para que la gente de fuera pueda entrar yo lo pondré en solo amigos para que el servidor no se me llene ahora mismo mientras os digo como se configura y después tenéis que cambiar el nombre yo siempre pongo widow only headshot only pero bueno podéis poner el nombre que queráis ahora si es bastante importante que pongáis widow para que la gente que ponga en el buscador widow pues os salga vuestro servidor obviamente y luego nos iremos a ajustes yo lo primero que hago es irme a modos activo la escaramuza y desactivo el resto de modos esto fuera esto fuera y también desactivo asalto luego me voy a todos quito el límite de héroes porque si no solo podría haber una widow por equipo y el tiempo de reaparición lo pongo en un 25% vale creo que esto ya está luego nos iremos a héroes lista de héroes desactivamos todos activamos a widow maker y luego vamos a configurar la widow maker esto está en permitir esto también y esto en no permitir esto lo que hace es que no podáis disparar con la smg no podáis no podáis disparar con la metralleta solo podáis disparar cuando estéis apuntando la munición infinita esto ya como os guste a mi me gusta tenerlo tenerlo activado para darle un toque de velocidad el gancho activado la mina fuera el ataque cuerpo a cuerpo o sea el ataque melee también fuera la ultimate fuera y luego el gancho para que sea de 3 segundos que es como a mi me gusta tenéis que ponerlo en un 20% vale pues juraría que esto ya está aquí lo podéis configurar todo y demás recibir solo disparos a la cabeza esto activado y me faltan un par de cosas bueno aquí los mapas podéis poner los que queráis si os gusta ilio sinepal pues ilio sinepal por ejemplo esto ya como más os guste yo como he dicho a mi me gustan los mapas de punto de control concretamente ilios torre de lijang y oasis a mi son los 3 que más me gusta para este modo después volver a la sala nunca esto lo que hace es que cuando acaba una ronda pues te vuelve al lobby y tienes que volverle a dar a empezar así si le das a nunca pues directamente los mapas van rotando sin parar esto la rotación de mapas pues yo lo pongo después de una partida para que los mapas vayan rotando mucho más rápido vale 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 esto así esto es como estaba y aquí no aquí nada aquí tampoco y lo último bueno lo he puesto solo para widowmaker vale pero aún así siempre me voy aquí a héroes y en general siempre pongo recibir solo disparos a la cabeza permitir y en principio creo que está todo configurado vamos a ver que esté todo correcto aunque yo creo que sí y básicamente lanzáis el servidor ponéis el nombre ponéis importante que sea para todos y aquí está ya tenéis vuestro servidor y lo único que tenéis que hacer es esperar a que la gente entre a ver no me va el melee no me va el ataque cuerpo a cuerpo vale pues aquí está aquí tenéis vuestro servidor para que entren vuestros amigos o lo que sea y me gustaría que los comentarios me dijéis no ahora mismo sino un par de días cuando probéis este modo un par de veces si os ha funcionado si veis mejora en vuestra widow si os gusta si no os gusta así que nada por mi parte nada más que añadir espero que os gusten este vídeo en plan tutoriales y demás que me lo habéis pedido bastante así que nos vemos gente hasta luego un par de días un par de días un par de días un par de días